¿Aló? ¿Estás oyendo? Ahora sí te oigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bueno, bien, aquí, escuchándote y los comentarios que estás haciendo. ¿Estás divirtiendo? Bueno, no, trabajando, vale, aunque a mí me gusta lo que hago, ¿no? Y cuando a uno le gusta lo que uno hace, pues, también resulta divertido de alguna manera, ¿no? Bueno, para no fastidiarse. Por supuesto, para no poner las cosas en otro tono. Felipe, bueno, mira, cuéntanos acerca de este momento, pues. Ustedes están apoyando la candidatura de Manuel Rosales, pero no tienen tarjeta. ¿Han hecho alguna diligencia? ¿Qué resultados ha tenido esa diligencia para recuperar la tarjeta del MAS, que durante tantos años ha acompañado prácticamente todos, bueno, prácticamente no, todos los procesos electorales en los cuales se han participado en Venezuela, pues ha estado el MAS desde su fundación, ¿no? Bueno, tú sabes que poder descubrir qué fue lo que ocurrió, qué es lo que ha motivado eso que pasó con la tarjeta del MAS, que ya se fue a hablar de qué pasó, porque la última vez que conversamos todavía no había confirmación de que las cosas habían terminado allí, pero nosotros entramos la semana pasada en el acto de las postulaciones, entramos a la página del CNE, bueno, y nos conseguimos con que decía la página que no teníamos autorización para postular y que teníamos que dirigirnos al organismo electoral, ¿no? Nosotros al día siguiente fuimos, llevamos la comunicación al organismo electoral, señalando lo que decía la página, se la entregamos al organismo electoral para que nos explicara de qué se trataba, bueno, y al igual de lo que ocurrió el día viernes en la noche, porque cuando era una especulación desde el punto de vista periodístico, de la opinión pública o de chismes que se ha pasado ese viernes en la noche, bueno, tampoco nos han dado respuesta de ninguna naturaleza sobre qué es lo que pasó. Nosotros a las alturas del partido no sabemos por qué la tarjeta del MAS no aparece, tenemos absoluta constancia por documentos emitidos por el propio CNE antes de que esto ocurriera, que no hay ninguna razón de tipo legal, ni de tipo estatutaria, ni constitucional, ni ninguna naturaleza formal que pudiera implicar tomar una decisión de esa naturaleza. Como sabemos que lo que ha pasado, que no solamente es el MAS, sino que son varios partidos que fueron sacados de la posibilidad de postular, entendemos que se trata no solamente de una decisión administrativa, sino que también hay una decisión política, y esa decisión política, por supuesto, puede tener cualquier razón que no es comunicada de ninguna manera. Nosotros no hemos logrado, a estas alturas, después de casi 15 días, creo que ocurrió eso, que ningún órgano del CNE nos dé respuesta. Nos hemos reunido con rectores del CNE, ambos nos han dicho en las dos reuniones que ellos todavía no tienen ninguna comunicación formal de qué fue lo que se decidió, por lo tanto no nos pueden dar tampoco, y por la vía de los hechos, el organismo electoral, lamentablemente, ha venido imponiendo una serie de situaciones absolutamente ilegales con varios partidos políticos que no había ninguna razón para que no postularan. Nosotros estamos dando plazo hasta hoy, que supuestamente hoy se revisan las postulaciones, se revisan los candidatos, y el CNE debe producir algún tipo de decisión para, si efectivamente no producen ninguna decisión que corrija lo que es un error, que es haber sacado al MAS de su condición de partido absolutamente legal, bueno, tendremos que utilizar otro mecanismo, que será el de ir con un recurso administrativo, ya apoyado en lo que ocurrió cuando abrimos la página y nos negaron la postulación, para ver de qué se trata. Nosotros en ese contexto, sin embargo, como tú lo informaste, decidimos de una vez, porque vencido el plazo, dijimos que lo íbamos a hacer, apoyar la candidatura de Manuel Rosales, y lo dijimos que con tarjeta o sin tarjeta, nosotros seguíamos en la ruta electoral, y que estaríamos apoyando la candidatura de Manuel, partiendo la idea de que la candidatura de Manuel es la que nosotros valoramos como la que tiene mayores posibilidades de poder convocar a esa tarea tan difícil que es la unidad opositora, y en ese punto estamos en este momento, por un lado atendiendo lo del MAS con el organismo electoral, a ver si logramos solventar eso, que la decisión que se tomó, que nunca ha sido informada, no se convierta en un hecho que no puedan después justificar, y si es una decisión política, que puedan corregirla, y estamos abriendo todos los espacios necesarios, hemos hablado con todo lo que ha sido necesario, a ver qué ocurre, y por el otro lado, bueno, impulsando la candidatura de Manuel Rosales, porque creemos que por allí es el punto de partida más fuerte para tratar de estructurar la salida unitaria que el país anda buscando, que necesita, y que la mayoría de los venezolanos está pidiendo en este momento. Felipe, pasando a otro punto que tiene alguna relación con el tema de la tarjeta, pero no es exactamente el mismo, con respecto a las conversaciones, las negociaciones, si se puede hablar de eso, entre los distintos factores opositores que están en torno a Manuel Rosales y los factores que inciten en la candidatura de la profesora Lloris, por ejemplo, encabezado por María Corina Machado, ¿qué posibilidad hay de un acuerdo entre estos factores? ¿Qué va a pasar con la tarjeta de la llamada mesa de la Unidad Democrática, la tarjeta de la MUT? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer allí a los efectos de los que están involucrados es ver qué va a decir hoy el organismo electoral, porque hoy el organismo electoral se supone, de acuerdo con el cronograma, debería resolver sobre postulaciones y sobre tarjetas. Entonces, se ha dicho que hay postulaciones que no admitiría, que hay otras que se admitiría, etcétera. Entonces, ese punto está allí. Ahora, más allá de lo que se resuelva, si efectivamente allí queda una persona con la tarjeta de la MUT y está la candidatura de Rosales y hay otras candidaturas y otras opciones, bueno, habrá que dedicarse a la política para tratar de ver cómo esos distintos candidatos se van acercando y van generando el acuerdo que sea posible. Yo sé que eso no es una tarea fácil, es una tarea que la gente no le da mucha credibilidad, pero bueno, yo siempre lo he comparado cada vez que hablo del tema con cómo se construyó los acuerdos en el caso de Chile y cómo a pesar de todos los problemas y todos los conflictos que allí hubo, llegó un momento que se tuvieron que ver la cara los tres candidatos que habían, que fue Eduardo Frey, Patricio y Ricardo Lago y entonces, bueno, dijeron, bueno, ninguno de los tres va a ganar si los tres seguimos siendo candidatos, pero vamos a ver qué es lo que buscamos, y al final, bueno, terminaron respaldando todos la candidatura de Patricio, que era el que estaba más débil de los tres, por cierto, pero, y eso se supo después, el argumento principal que perió allí era que en el contexto en que ellos estaban, el único que podía ser aceptado por Pinochet en ese momento era Patricio. O sea, que Manuel Rosales es el Patricio venezolano. Bueno, yo no sé si Rosales es el Patricio venezolano, lo que le quiero decir es que cualquier parecido con la explosión venezolana es pura coincidencia porque a Patricio entonces empezaron a acusarlo que era el candidato de Pinochet, bueno, es muy parecido. Bueno, pero te digo que Patricio gana las elecciones, Pinochet lo va a felicitar y le pregunta, bueno, ¿cuál va a ser tu jefe de la Fuerza Armada o tu ministro? O tu ministro, etcétera. Y Patricio le dijo, bueno, tú, cosas que en la política son inimaginables, solamente son creíbles cuando ocurren y cuando suceden. Entonces, bueno, todo eso hay que ubicarnos en el contexto de la política. Aquí mucha gente cree que no hay la posibilidad del encuentro con fulano, con mengano, con el otro, con el otro. Bueno, queda tiempo para seguir haciendo política. Aquí hay una cantidad de afirmaciones que se hacían antes de que se cerrara el proceso de postulaciones que no fueron ciertas. Hubo una cantidad de cosas que hicieron para acá, para allá y al final hubo que aterrizar en donde se aterrizó con un candidato postulado por un nuevo tiempo, una candidata propuesta por María Corina, otro candidato también propuesto como alternativa, etcétera. Bueno, todo eso va a ir dando desarrollo a la política y en esto los que estamos dedicados a este oficio tenemos que dedicar el tiempo necesario para construir un discurso unitario, para buscar la manera de acercar los factores, para tratar de que se entienda que lo más importante es Venezuela, que el país que hay que construir tiene que ser distinto a este que tenemos, que el gobierno tiene que ser distinto, que no vamos a estar persiguiendo chavistas ni metiendo los presos ni nada de eso, sino que vamos a construir un gobierno que sirva para recuperar a Venezuela y sobre todo que sirva para que los 7 millones venezolanos que están fuera puedan regresar y eso tenemos que hacerlo entre todos y creo que eso forma parte de todo un proceso político que hay que construir y aquí al 28 de julio. Oye, ¿qué opinas de lo que afirmaron los presidentes Petro, Lula y el expresidente Mujica y la respuesta que ha recibido de que se metan sus opiniones por donde les quepa? Bueno, yo creo que es estilacho de responder de esa manera a cuanta cosa parezca es algo que el gobierno debería revisar con detenimiento porque cada vez que ocurre una cosa que a ellos no les gusta entonces lo que viene es una respuesta más o menos en ese contexto con una pegadera de gritos y de cosas que parece que ya forma parte de un diseño donde le han dicho aquí la cosa hay que hacerla a gritos pelados y además de eso con la mayor grosería que se te ocurra. Bueno, entonces ojalá el gobierno tenga la posibilidad de entender que eso no lo lleva a ninguna parte en lo que se refiere al país porque yo no conozco un solo venezolano que esté de acuerdo con esa pegada de gritos y con esas descargificaciones por lo menos a mí no me lo han dicho y creo que lo que se recoge por allí es que incluso en el campo del chavismo le resulta muy complicado que gobiernos fueron sus aliados que fue el caso de Lula ahora el caso de Petro el caso de Mujica allá en Uruguay etcétera ahora los traten de la manera que los están tratando porque tienen desacuerdo sobre algo que es elemental en cualquiera de estos países de los cuales estamos hablando antes de Lula recientemente ¿quién era el presidente? no era Bolsonaro y ¿quién era Bolsonaro? no era un radical de lo que se del conservadurismo o de la derecha o de la ultraderecha como le gusta decir a algunos bueno y Bolsonaro fue unas elecciones las perdió ganó Lula y Lula tuvo que gobernar en el contexto de tener a Bolsonaro de esa manera lo que acaba de ocurrir en Argentina lo que ocurrió en Chile es decir en todos esos países funciona un mecanismo que se llama la alternabilidad y para que haya democracia en un país tiene que haber la convicción de que la alternabilidad es una posibilidad que uno puede seguir gobernando el país diciéndonos volverán porque esta palabreja que aplicó Chávez en su tiempo es una palabreja que niega precisamente la posibilidad de la alternabilidad los venezolanos tenemos que ir a los escenarios políticos que en esos países se han construido donde a pesar de las distintas opiniones a pesar de la diversidad se hace el proceso electoral gana fulano gana mengano y hay la alternabilidad y eso es lo que hay que tratar de reconquistar aquí en Venezuela ahora Felipe fíjate lo cierto es que también hay un problema que tiene que ver con la negociación y es el del costo de salida para el gobierno que habría que entender también lo que significa para un presidente por ejemplo que tiene una recompensa de no sé cuántos millones de dólares en su cabeza no tener alguna garantía de que esa situación se va a resolver antes de que se den las elecciones o durante las elecciones y en caso de perder antes de entregar el poder es decir es uno de los puntos que diríamos que es políticamente urgente para cualquier persona que tenga esa circunstancia bueno todo eso fue una parte de lo que yo llamo la política porque es evidente que para construir eso es que partir del criterio que yo se estaba señalando en este momento que un nuevo gobierno tiene que ser distinto a este no puede gobernar metiendo presos por la gente presa percibiéndola descalificándola diciéndole todo lo que ellos se han dedicado a hacer sino que por el contrario tiene que ser un gobierno que garantice el ejercicio democrático el respeto a todos los venezolanos la posibilidad de la convivencia la posibilidad de respetar que cada quien piense como quiera sin que eso signifique que yo lo descalifico con el no volverán o ahora con la nueva palabreja que es la de los la de los apellidos es la que utilizan ahora bueno todo eso es lo que hay que tratar de dejar a un lado porque cuando ellos dicen no podemos dar estos pasos si no nos garantizan esto bueno habría que preguntarse pero bueno y qué es lo que ustedes están haciendo ustedes no están haciendo lo mismo que ustedes creen que le van a hacer ustedes cuando hablan de la de los apellidos y de esta cosa y de la otra pero a ellos hay que decirle que nosotros vamos en caso que se pueda convertir esto en una salida a un gobierno democrático donde se van a respetar a ellos la negociación que haya que hacer porque hay cualquier cantidad de experiencias en el mundo que las hemos enumerado no sé cuántas veces en estas entrevistas que indican claramente que es posible hacer las negociaciones ahí está la madre patria lo que ocurrió después de la muerte de Franco y lo que implicó que apareciera alguien como Adolfo Suárez y que se convirtiera del franquismo que venía del franquismo por cierto que venía del franquismo la mano derecha del franquismo que se convirtió en el asesor de en el creador de todo lo que se llamó en aquella época el destape español que significaba nuevas circunstancias en términos políticos en términos económicos en términos de la vida de los seres humanos que estaban allí imagínate eso implicó hasta en los viajes a la playa pues la gente ya se ponía tras de baño y te podías divorciar y podías hacer una cantidad de cosas que estaban negando entonces eso lo construyó Adolfo Suárez que nadie podía haberse imaginado que eso iba a ocurrir y así podemos conseguir cualquier cantidad de casos la negociación que tuvieron que hacer los argentinos con los militares la que tuvieron que hacer los chilenos con Pino es decir eso es posible ahora lo primero que hay que hacer para que esto se produzca es que hay un reconocimiento de ambos sectores y aquí se produce por ejemplo de aquí a julio inevitablemente la convicción de que va a ganar el candidato que en ese momento esté desde mi punto de vista debería ser Rosales pero la política puede dar para cualquier escenario diferente a este pero gana Rosales y entonces en ese momento que hace el gobierno va a hacer lo que dicen por allí que va a inventar cualquier turbulencia con el tema del desequivo para suspender las elecciones va a actuar como no lo he leído en detalle una declaración que vi titulando universal hoy que dio el ministro de la defensa diciendo que todo indicaba que la oposición iba a perder de las elecciones como es posible que un ministro de la defensa pueda dar opiniones de esa naturaleza en su condición de ministro de la defensa y así por el estilo entonces eso hay que construirlo y en el caso del campo democrático creo que aquí hay la voluntad y la comprensión de que llegado el momento y teniendo que conseguirnos con esta circunstancia bueno va a la sentencia hablar con el gobierno para buscar las soluciones y como sería ese periodo porque no estamos hablando de cualquier cosa ellos impusieron por la vía de la arbitrariedad un cronograma que hace unas elecciones en julio esas elecciones históricamente en Venezuela siempre fueron el primer domingo de diciembre y ellos sin embargo hicieron lo que hicieron ahora hay que vivir seis meses con dos gobiernos un gobierno en ejercicio y un presidente electo eso implica necesariamente tener la disposición de ir estableciendo los mecanismos de convivencia que una cosa de ese tipo implica y para eso hay que estar dispuesto de lado y lado tiene que estar dispuesto el gobierno y tiene que estar dispuesto también el campo opositor porque lo que conviene allí a Venezuela en letras mayúsculas es que eso se pueda construir gracias Felipe Felipe Mujica secretario de Andrés partido Movimiento Socialismo partido que tiene una tarjeta color naranja pero no se la quieren entregar bien vamos a hacer la pausa 4 de 31 minutos y y y y y y Gracias por ver el video